Hasta los más grandes caen, hasta el Titanic que fue el barco más grande, más sólido de su época cayó en su primer, en su primer viaje. En este video te voy a decir cuáles fueron las empresas muy reconocidas que cayeron en este 2020. Antes de iniciar te invito a que le puedas dar suscribir, activar esa campanota de notificaciones y leer la descripción que vamos a poner. Asimismo yo voy a leer los comentarios que tú dejes en este video. Iniciamos, la cadena más grande de Estados Unidos de gimnasios ha quebrado. No sé cómo se pronuncia, como 242 Hours Fitness. No sé nada de inglés, no importa, pero esta cadena todavía no existe. Qué pena. Realmente no pudieron reinventarse y es por eso que quebraron por el tema del COVID. La verdad es que hay muchas, muchas innovaciones que le han hecho. Por ejemplo, la gente quiere entrenar desde su casa. De hecho, le resulta un poco más atractivo porque ahorran horas, ¿verdad? También tienen instructores personalizados y también tienen aplicativos. Obviamente esta empresa se ha declarado bancarrota. Sacó el aplicativo, pero lo sacó demasiado tarde. Una cadena tan grande que simplemente por ser tan grande no pudo avisorar, no pudo estar a la expectativa de otras cadenas de gimnasio más pequeñas. Sí sacaron el aplicativo antes y obviamente le ganaron el terreno. A Bianca, Perú, Aeroméxico son aerolíneas que también se han declarado en bancarrota en algunos países. O muchos de estos han limitado más de 90 rutas de vuelo. Le han limitado a menos de 10, a menos de una decena. Y es muy triste cómo es que algunas compañías de aviones sí han podido resistir. Básicamente porque tienen liquidez y tienen otras estrategias también. Y tan grandes compañías como Aeroméxico y el caso de Avianca, es muy lamentable que no hayan podido subsistir. Así mismo, la compañía Hertz, que es de alquiler de vehículos, también se ha visto muy, muy afectada. Algo similar ha pasado con el gran gigante Airbnb. Esta compañía que ha tomado varios años crecer en menos de dos meses, básicamente estaba ya por extinguirse. Sin embargo, sus creadores han podido rearmar esta compañía y han subsistido. Hay grandes lecciones. Creo que, ¿qué opinan ustedes? ¿Le hacemos video o no le hacemos video detallado? Airbnb es un gran caso de éxito. Sin embargo, Hertz, ojalá que así se pronuncie, ha estado presente en más de 150 países. Se declaró en quiebra por tener una deuda de más de 18 millones de dólares en Estados Unidos. Así que, pues, qué pena. Asimismo, el Circo de Soleil, espero que así se pronuncie, es una compañía que está en Canadá. A finales de junio terminó declarándose en bancarrota, despidiendo a más de 3.480 empleados porque obviamente se cancelaron algunos contratos, bueno, muchos contratos. Y es muy lamentable, ¿no? Ese circo que tenía como protagonistas a malabaristas, a acrobacias, incluso las personas que hacen, ¿cómo se dice? Magia. Magia. Magos. ¿Qué más? Tres días después. Dos mil años más tarde. Cabe recalcar que yo nunca he ido a un circo. De verdad, nunca. Ni al circo que pasaba por mi casa nunca he ido a un circo. Por eso no sé. Bueno, a la logística, a la cuestión administrativa, a los contadores, todos ellos han sido despedidos y la empresa ha sido declarada en quiebra. Qué pena, realmente. Paris Encosud, que se declaró en quiebra. Toapitó, que ha cerrado muchísimas de sus tiendas a nivel nacional. Así como hay empresas que han fracasado por no haber visto un poquito el futuro, por no estar preparado ante lo inesperado, ante el evento inesperado, también hay compañías que han aprovechado este gran momento y que se han estado listos, ¿no? Por ejemplo, el caso del Netflix, del streaming. No sabíamos que iba a venir una pandemia, pero sabíamos que la gente quería quedarse en casa a disfrutar también de un cine a menor precio, a menor costo, tener un gran catálogo y tener ciertas primicias, ¿no? Y finalmente también llegó una especie de suerte, pero también es que estuvimos, estuvimos, estuvimos preparados. Compañías como Zoom, ¿verdad? Ahora todo el mundo, todo el mundo usa Zoom. Miren la gráfica de la cotización en la bolsa de valores de la compañía Zoom. ¿Ok? Y asimismo, no solamente empresas tan grandes, simplemente tú puedes conocer a tu amigo que ahora vende comida y agarra su bicicleta y lo reparte. Está aprovechando el tema de la pandemia. A tu amigo que toca guitarra y también tiene un curso de cómo tocar guitarra, también le ha ido súper bien. A mí, que enseño cómo tradear en bolsa, que tengo otros cursos también, nos ha ido de maravilla porque hemos estado preparados. ¿Sabíamos que iba a venir la pandemia? No sabíamos, pero de alguna u otra forma sabíamos que el mundo está avanzando en la era digital y que nosotros tenemos que subirnos a ese nivel. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!